No, guys, miren chicos, estamos aquí y mi papá manejando y encontramos una ciudad muy bonita y ya no se ve, pero atrás miramos una, esta, downtown LA dice el, Pasadena, Hollywood, una vez grabé un video de Hollywood, si, si, recuerdan vayan a ver el video si no lo vieron, ok, lo pueden ver, y teo, que bonito, papá todavía no marca la cámara, miren, el compró una cámara y la marca, ya, ya está, ay, que bonito, todo está haciendo, miren, todo está chuzado, déjame enseñar lo que está aquí, estas son las cosas que están afuera, hay un carro que me lo usó, a ver, estas son las cosas de mi lado, de mi ventana, o sea, todo, y miren hasta ahí, que difícil, más alto, change, y todo, hay como, quedan, hay como cines, y un gran carro, Toyota aquí, miren, es difícil, pero tan grande, what the fuck, o sea, miren, tantos edificios tan grandes que, a ver, no se mira tanto porque es de noche, la luna y todo, y la luna bien bonita, O sea, ¿por qué el señor en una foto? Ay, no lo puedo hacer en cámara lenta. Estamos en un túnel. WTF, me encanta. Me encanta, pero hay tantas luces. Mi papá, a ver, escuchen. Él dijo que le encantan estos edificios cuando es de noche porque tienen luces. O sea, miren, ya es de noche y mira qué bonito. Denle like si les gusta. Ay, qué bonito. Oh, my God. Es, pero muy, muy bonito. Y no sé, mira, porque pareció como unos árboles aquí. Más árboles, ya no. Y qué edificios, pero bien bonitos. Estamos aquí antes de cruzar el rafin. Ay, no, no manches, nomás porque estoy atrás. Aquí está de lo de todo. Papá me hubiera ido en fuente, así se hubiera mirado más bonito, pero no porque mi no choques. Ahí no va a trocas. A ver, le voy a poner aquí lo que está. ¿Cómo lo hago? Nomás pega no fue la ventana. No pega su... De este... Una cámara con pegamento porque si no se puede quedar pegada. No es de eso. Y también en la cámara del teléfono porque si le puede quedar atascado o quebrar ventanas o quebrar el teléfono o sacarle el DC, quedarse atorado y necesita que como llamar a uno fuerte. Ya. Y lo puede quitar. No sé, como mi tío. Tres por tres, cinco. Ya se me cae la... De esta. Llevamos cuatro minutos grabando. Y ya van a ser cinco minutos. Llevamos cuatro... Pero vinimos desde noche porque se fueron de día y ya se tardaron. Entonces no tuvieron dinero para... Papá, ¿por qué no se cargó un Uber mi mamá? ¿Estaba bien caro? Como que creo que estaba bien caro. Tuvimos que venir a recogerla. Estamos aquí apenas a la freeway. Tiene una cámara de él que miren, está grabando desde el frente. Me lo ando rindo. Ahí. Ahí, 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 ahí. Está grabando lo de allá, miren. Todos los carros de enfrente y todo. Y la de esta, a ver. Este es... Este es... Este es... Toda la ciudad está bien, pero bien bonita. ¿Verdad, papá? Uy, allá hay más. Hay más. Allá a lo lejos. Papá, besalo, allá a lo lejos. Allá a lo lejos hay una ciudad, pero bien grande. ¿Me miras? De verdad, güey, no te estoy mintiendo. De verdad. ¿Lo miras? Oh, my God. O como que es una montaña. Oye, chicos, es como una montaña, no mames. No, yo, no. No, yo. No, yo, no. Lo, yo, no. Lo, yo, no. La misma. ¡Suscríbete al canal! 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 cuantas cosas ya era como el teléfono de mi abuela pero ya encontré el teléfono entonces aquí el teléfono es este es el teléfono de aquí o sea a ver tengo el de este tengo el flash ahora para grabar y otro teléfono para poner el flash este es mi teléfono no sé pero puedo jugar unas cositas déjame desbloquear mi teléfono qué tiene qué se paga mi teléfono y aquí está mi teléfono no puedo jugar a roblo o sea porque ya está ya llegamos verdad papá no puedo a ver si me voy a llevar el teléfono de mi papá para grabar no sé dónde parquearse pero yo voy a parquear aquí no hay parqueador verdad no 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 tengo que parquear no puedo jugar no sé si me voy a parquear no puedo jugar no sé si me voy a parquear no puedo jugar no sé si me voy a dar No me gustó, pero tenía como mal, siento algo. Tenía pero tanta calentura cuando la toqué. Estaba pero bien, bien caliente. La tuvimos que traer en el hospital. Tiene una foto de Blue y ahorita se los enseño. No sé, se los enseño cuando salgamos. Bueno, ya me desabredé. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ahorita ya los dejo, ya los dejo. A ver, si quieren o... Ahí los dejo y puedo grabar otro video. Entonces, no sé, ahorita sigo grabando la parte 2, ¿ok? Cuando termine. Entonces, ahí los dejo. Bye, bye.